Ciudad de México. Salir a votar el próximo domingo será la mejor forma de mostrar rechazo a la violencia que se registra en este proceso electoral, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. En un videomensaje publicado en sus redes sociales Peña Nieto aseguró que la fortaleza de las instituciones electorales permiten anticipar que será una jornada ordenada y participativa, el periodo de campaña se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son signos positivos de la evolución democrática de México, dijo Enrique Peña Nieto. Foto, sin jua lamentablemente también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar. Recordó que el primero de julio, 89 millones de mexicanos tendrán la oportunidad de elegir a quienes conducirán no solo la presidencia, también el Congreso, y en algunos casos gubernaturas y alcaldías. Y como lo ha hecho en el último mes y medio, pidió reflexionar su voto. A partir de mañana comienza un periodo de tres días en el que los ciudadanos podremos reflexionar sobre las propuestas que nos han planteado las y los candidatos, señaló. Tendremos la oportunidad de platicar con nuestros familiares y amigos sobre los distintos proyectos y tomar una decisión sobre quienes serán nuestros gobernantes durante los próximos años. Insistió en que la fortaleza de las instituciones electorales que México ha construido a lo largo de décadas permite anticipar una jornada electoral ordenada y participativa. Vayamos todos a las urnas con orgullo, alegría y confianza en nuestro futuro, recordemos que cada voto cuenta. Hagamos del próximo primero de julio una verdadera fiesta de la democracia, abundó, la empresa Etelecta ha contabilizado el asesinato de 133 políticos, entre ellos 20 candidatos con registro, los otros son precandidatos, alcaldes, líderes, partidistas o militantes. Además hubo 548 agresiones en esta nota, política México Enrique Peña Nieto elecciones.